Hola, un saludo para todos los seguidores de la sección Punto Deportivo. Hoy estamos haciendo una emisión especial desde Jardín Botánico. Usted no se ha equivocado, este centro cumple 55 años, así que un saludo y el reconocimiento para todo este colectivo. Pero hoy estaremos hablando de béisbol y es que a propósito, la salud de este deporte en nuestro país está muy bien. Sobre todo por ese cuarto lugar que consiguió Cuba en el Clásico Mundial. E incluso se ha subido al séptimo lugar de ranking mundial tras los 905 puntos que consiguió el Team Hacer en este evento. Y por supuesto que esto es un plus para el inicio del Clásico Doméstico Fundamental de nuestra 62 Serie Nacional de Béisbol. A partir de hoy, 29 de marzo, por lo que habrá acción en ocho estadios del país. Yo quería precisar que en todos los partidos de esta primera subserie van a tener lugar en el horario diurno. Aunque están previstos juegos también en la noche. De esto por supuesto estaremos dando información más adelante. Pero yo quiero referirme ahora mismo a cuáles son las novedades de esta 62 Serie Nacional. Y es que se trata de una renovación total. Hay 187 novatos de los 640 jugadores que están involucrados en el Clásico Doméstico Acoto de los 640 jugadores. Por supuesto que esto va a ser un plus y va a atraer alrededor de un 60% de jóvenes a los estadios. Pero no solamente desde los jugadores hay una renovación. También desde el banquillo. Ocho de los 16 mentores convocados van a ser debutantes. ¿Cómo les dirá? Bueno, esto el tiempo y el terreno no los dirá. Ahora, ¿qué características tiene este 62 Serie Nacional? Como se ha anunciado, están programadas 15 subseries donde cada equipo va a efectuar 5 partidos. Hay 8 enfrentamientos que se van a desarrollar en 5 días y 7 en 4. O sea, que se elimina todo esto de la ida y la vuelta para ahorrar combustible en nuestra Serie Nacional. Y sobre todo porque se quiere cubrir toda la etapa clasificatoria antes de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Una justa regional donde pretendemos recuperar el cetro perdido en Barranquilla 2018. Además quería acotar que por supuesto equipos que van a ser visitantes van a tener la posibilidad de oficiar como locales en los segundos y cuartos desafíos. Algo que les preocupa es el picheo, pues no todos los elencos tienen quizás 5 abridores de calidad para estos 5 partidos. Bueno, veremos cómo pasará, cómo fluirá el torneo. Ya esto no los dirá la marcha. Ahora, lo que les sugiero es disfrutar de nuestra pasión nacional. Estamos bastante contentos con ese cuarto lugar en el Clásico Mundial. Pero siempre con la mirada crítica para seguir perfeccionando nuestro pasatiempo nacional. Y por supuesto que esto se tendrá que hacer desde adentro con el principal clásico doméstico, nuestra serie nacional, que está en su edición número 62. De todo lo que pase, ya en el próximo punto deportivo incluso haremos un resumen de las primeras subseries. Hablaremos en próximas emisiones de Cuba Debate TV, así como otros espacios. Y yo los espero para hablar de béisbol, que sé que les encanta. Ahora, a disfrutar lo que nos queda esta temporada béisbolera que ya es inminente su comienzo.